¡Hola coquitos! ¿Qué tal estáis? Ya de vuelta de las vacaciones arrancamos en el canal con una nueva temática que es la temática de la vuelta a clase Voy a hacer como una miniserie de algunos vídeos relacionados con esta temática Así que si tenéis propuestas me la podéis dejar por aquí Si sois nuevos por aquí os recuerdo también que tengo Instagram que os lo voy a dejar por aquí en la cajita de información y Twenty One Buttons que es una aplicación que ya sabéis que sirve para ir a las prendas directas de un look Ahí etiqueto todas las cosas que os enseño tanto por Instagram como por YouTube para que os sea mucho más fácil encontrarlas Lo que no me olvido nada, bueno que si sois nuevos os invito a suscribiros y formar parte de la familia de coquitos Hoy inauguro una pequeña serie que voy a hacer de vídeos en este canal y por eso voy a empezar con un vídeo que es un haul vuelta a clases Es de ropa pensada para looks, para ir a clase, para ir al trabajo, para ir a la universidad Todo es ropa preciosa, de verdad es increíble Casi todo es de la página YesStyle Yo os dejaré links debajo de todo También os dejaré en la cajita de información un código de descuento para que podáis usar en todas las prendas que os enseño Obviamente la ropa me la han mandado ellos pero yo la he elegido pensando en la ropa que me quiero poner de cara a la vuelta a clase y he intentado haceros diferentes looks para que tengáis ideas también de cómo combinarlo Así que nada, tengo aquí preparado ya el primer outfit Vamos a empezar El primer outfit es un outfit de pantalón Es este de aquí Me encanta este tipo de pantalones que son como de arreglar pero a la vez son elásticos y te ayudan a ir cómoda Queda súper chulo puesto Quizá debería haberme cogido una talla más El color estaba en varios pero yo me lo cogí en este porque me pareció un color diferente y lo he combinado con un sujetador que es de mi tienda favorita ahora mismo de sujetadores porque son los más cómodos que tengo Es este de aquí, es así como lencero No lleva aros, que es algo que me encanta Están varios colores y bueno, pues este lo he combinado con este blanquito Y encima le he puesto esta camisa que estáis viendo aquí ahora mismo que es también preciosa Es de manga tres cuartos y lleva estos botones así marroncitos Queda súper mona puesta y aparte de combinarla con este look creo que puede combinarse con un montón de looks y darles un toque más sofisticado Vale coquitos, pasemos con el outfit número 2 La parte de abajo es una falda que es esta de aquí es una falda rosa de satén muy parecida a la falda agotadísima de Zara que os enseñé en un vídeo de un haul de Zara Mirad, es súper súper bonita tiene una caída súper chula y de verdad me encanta Se llevan un montón este tipo de faldas hasta con jerseys de invierno y yo tengo muchas ganas de empezar a probar con esos looks y la parte de arriba en este tiempo de ahora que todavía hace mucho calor es este top blanco de aquí es un top que me lo cogí porque me pareció súper versátil tanto para llevar debajo en invierno como ahora cuando hace calor pues para llevarlo solo tiene como un sujetador integrado sin aros y está en todos los colores es como un básico y me pareció buenísimo no sé qué pensáis vosotras vale, coquitos vamos con el tercer look es un look que me fascina y este también sería apto para ahora vale, para verano tal y como lo vais a ver ahora pero creo que también se puede transformar en un look de invierno precioso bueno, en sí es un vestido lleva un lacito para ajustar en la cintura vale, es como camisero y os juro que es del tejido más suave que he tenido nunca no sé si se puede apreciar en la cámara es bastante larguito casi hasta los pies pero lleva como dos aperturas en cada lado y me gusta muchísimo el efecto que da tengo muchas ganas de llevarlo vale, y lo he combinado debajo con otro de mis sujetadores nuevos también sin aros vale, es este de aquí básico como de licra y también es lo más cómodo del mundo así que con este outfit comodidad absoluta vale, siguiendo con la comodidad absoluta os traigo otro outfit que es súper básico y me encanta el pantalón es este de aquí bastante parecido al que os he enseñado antes pero aún de mejor calidad es una pasada la calidad que tiene este pantalón es entre beige y rosa falo juzgad vosotras mismas me parece precioso y súper elegante después lo he combinado con una camiseta básica de algodón que me va a servir muchísimo todo el año vale, es esta de aquí es de un color muy muy parecido y es un algodón súper suave súper y de muy muy buena calidad es bastante gordita y lo he combinado con otro sujetador igual que el que os acabo de enseñar antes en color carne pero en color negro me lo escogí en estos dos colores básicos amor puro vale, seguimos con otro vestido este vestido tan bonito de aquí en color beige lleva un lacito integrado dentro del vestido y está en tejido así como si fuera lino muy bonito la verdad queda súper chulo puesto llevaba mucho tiempo detrás de un vestido de este estilo y con este totalmente encantada ya no sé por qué número de outfit voy pero en todo caso voy a pasar al siguiente viene fuerte y se compone por lo primero este pantalón de aquí es un pantalón estilo cargo súper chulo lleva los puños de abajo no sé si se llaman puños cerrados lleva aquí bolsillos laterales y tiene también muy buena calidad he fallado en la talla vale, me va bastante estrechito creo que me cogí la talla M y debería haber cogido la L y lo guay es que lleva unos tirantes que se pueden poner y quitar si te gustan o si no y yo en este caso lo he combinado con esta camiseta básica negra de canalé vale, que lleva aquí en el escote esta especie de cruzado para hacerte un lacito súper cómoda y súper básica yo sabéis que eso hay de básicos y después lo he combinado también con este bralete sujetador sin aros este de aquí igual que el blanquito que os había enseñado antes pero en negro vale, coquitos pasamos con el penúltimo este es un outfit pensado más de cara cuando yo empiece a refrescar más lo primero abajo unos leggings que yo durante el año soy una adicta a los leggings o sea, es como el comodín perfecto porque vas abrigadito y cómodo estos en concreto son los mejores leggings que he tenido nunca sin engañaros son súper suaves por dentro tienen un tejido súper súper agradable muy muy abrigaditos vale, o sea que ahora mismo todavía no y me encanta porque debajo no son abiertos o sea, son como si fueran una media porque yo odio que se me estén subiendo los leggings todo el rato y tener frío en los tobillos vale, entonces sería combinar el legging con un bralette por ejemplo yo he cogido este que es beige básico que me encanta y también encima con un jerseycito que vendría a ser este de aquí me encanta es de canale beige y lo veo súper elegante así como con estilo clásico creo que queda súper bonito y también es de muy muy buena calidad vale, coquitos y por último un look que este sí que lo voy a empezar a usar ya porque luego creo que va a ser más difícil usarlo de cara al invierno no lo veo como tan convertible y es este vestido rosa palo que lleva estos botones pero que no se abren en realidad es bastante largo más o menos hasta un poquito por encima de los tobillos y es súper cómodo también me parece muy muy bonito como no de muy buena calidad así que este lo voy a usar ya y bueno coquitos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido que os haya dado alguna idea de prendas o de looks para la vuelta a clase si os ha gustado dejarle un like a este vídeo nos vemos en el próximo que va a ser un haul de material escolar siguiendo esta línea de vídeos que necesito que me dejéis un like si queréis ver este vídeo en el canal para que yo lo sepa os mando muchos besitos y nos vemos chao y si está loca loquita mía yo sé quién eres realmente y no lo que